El día de hoy vamos a confeccionar un vestido para bebés de 6 meses. Acá tenemos las medidas. Vamos a cortar un rectángulo de 25 x 80 cm de largo. Vamos a cortar también una franja para la parte superior de la pechera. Esta franja va a ser de 80 cm de largo por 9 cm de ancho. Y vamos a cortar 4 tirantes de 25 x 5 cm cada uno. Son 4. Para realizarle unos lazos en la parte superior. Para realizar este diseño vamos a utilizar tela en algodón rígida. Acá la tenemos. Es a lunares color rojo con fondo blanco. La franja que vamos a colocarle en la parte superior es de color blanco también con tela de algodón. Acá la tenemos. Vamos a unir los extremos de esta franja con costura en los laterales y costura con overlock en la parte inferior. En esta franja vamos a unir los extremos también con costura recta y overlock dejando la parte principal de cara hacia adentro. En la parte del ruedo también vamos a realizar overlock al igual que en esta franja. Cerramos laterales y costura con overlock en el ruedo. Lista la costura. Ya cerramos laterales. También realizamos costura en la parte del ruedo al igual que en esta franja. Unimos los extremos con costura recta y overlock. Realizamos overlock en la parte superior también. Ahora vamos a colocar esta franja en la parte superior. Pero antes vamos a realizar los tirantes. Para ello tenemos acá también una franja en tela de algodón. Esta tela es de algodón rígida. También podemos utilizar tela stretch en algodón. Se puede realizar en cualquier tipo de color estampado. Vamos a medir. Esta franja mide 5 centímetros de ancho. Y la medida de largo se encuentra en el patrón. Vamos a cortar dos franjas. Luego la vamos a dividir para completar cuatro franjas. Vamos a doblar en los extremos. Luego doblamos en el centro. Y realizamos costura por ambos lados. También del otro lado. Tipo bíes. Vamos a realizar estos tirantes. Luego vamos a cortar por acá para dividir y obtener estos cuatro tirantes. Muy bien. Ya realizamos la costura. Cerramos. Realizamos costura recta. También realizamos otra costura como pespute. En ambos lados. Ahora vamos a doblar a la mitad y vamos a cortar. Tenemos listos los cuatro tirantes. Ahora sí lo vamos a ubicar en la parte superior del vestido. Acá lo tenemos. Y vamos a introducir los tirantes por acá para luego ubicar la franja. Esta es la parte principal. La vamos a colocar de cara en la parte interna. Vamos a ubicar la cuarta parte de cada lado para colocar estos tirantes. De esta manera nos va a quedar forrada en la parte interna. Vamos a ir realizando costura. En esta parte. Vamos a dejar la misma distancia desde la costura de la parte media en la parte trasera hacia el lateral. Colocamos los dos en esta parte trasera y los dos guiándonos de la ubicación de la parte trasera vamos a colocar en la parte delantera también. Los otros dos tirantes. Entre la tela de lunares y la franja color blanco. Lo ubicamos por acá. Extendemos que no nos quede doblado. Para que nos quede con un buen acabado. Y vamos a realizar costura recta acompañada de overlock por todo el contorno. Y fijamos de una vez estos tirantes. En los cuatro extremos. Muy bien. Hemos colocado los tirantes. Fijamos con costura recta. Primeramente acá. Luego de tenerla así. Atrapadito estos tirantes. Vamos al paso siguiente. Vamos a realizar overlock por todo el contorno. Para luego doblar esta pestaña hacia abajo y atrapar por allí un elástico. Vamos a dejar forrada la parte del elástico. Este elástico mide un centímetro de ancho y el largo que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a utilizar 47 centímetros de largo. Unimos los extremos con costura a máquina o con hilo y aguja fijando estas puntas. Las colocamos juntas y vamos a abrazar con esta pestaña que nos queda por acá. Abrazamos y realizamos costura recta por todo el contorno. Deslizando el elástico. Sin pisar la elástica vamos a realizar esta costura. Muy bien. Hemos realizado la costura. Dejamos atrapadita acá la elástica. En la parte superior de este vestido. Fíjense. Va a ajustar. Vamos a voltear hacia la parte principal. Así. Esta costura vamos a dejarla hacia la parte trasera. Acá lo tenemos. Va tomando forma este precioso vestido para niñas. El cual lleva el faralado en la parte baja. De los brazos. Donde van ubicados los brazos. Vamos a ajustar al hombro de la niña los tirantes. Son ajustables. Vamos a realizarle un lazo en la parte de los hombros. Vamos a irlo ajustando al tamaño de los hombros de la niña. Realizamos un lazo así. También del otro lado. Este diseño lo vamos a personalizar con un aplique. Puede ser el aplique de su preferencia. Combinando con los colores. Puede ser un aplique de patilla, de fresa. El de nuestra preferencia. También podemos realizar una flor. Una mariposa. Luego de tener así este diseño. Vamos a colocar el aplique en la parte superior. También en el ruedo vamos a doblar un centímetro hacia adentro. Y vamos a realizar costura recta por todo el borde. Muy bien. Le colocamos este precioso aplique de fresa. Acá en la parte superior. En la parte blanca. También realizamos el ruedo doblando un centímetro hacia la parte superior. Y colocamos costura recta. Es un vestido muy cómodo, muy fresco. Para bebés de seis meses. Podemos realizarle también un cubre pañal. Si quieren ver el paso a paso del cubre pañal. Pueden solicitarlo en los comentarios. También tenemos el paso a paso para realizar este aplique de fresa. Miren que bonito. Es muy fácil de realizar. Lo realizamos con un poco de fieltro, tela. Entre tela. Y perlas. Es muy fácil. Lo vamos a ubicar acá. Y vamos a realizar una costura recta por todo el contorno. Ubicando los hilos del color verde y rojo. Para que quede muy bonito acá. De este lado. De esta manera vamos a confeccionar este vestido para el día de hoy. Para niñas de seis meses. Si les ha gustado no dejen de compartir y dejarnos sus comentarios.